Oye, Erika, ¿ya estás chateando? No, si no estoy chateando. Estoy viendo lo que están haciendo mi mamá y mi hijo en la casa. Mira. Oye, qué genial se ve. ¿Es cierto? Sí. Oye, ¿cómo conseguiste esto? Ay, lo que pasa es que instalé un video system que me permite ver lo que están haciendo mi mamá y mi hijo por Internet. Y aparte puedo hablar por teléfono con ellos, o sea, y gratis. Sabes que yo también lo quiero. ¿En serio? Sí, ya dame el dato. Gracias.